Me enamoré de sus ojos color café, es imposible ocultarlo Tú eres menor que yo, déjame pensarlo Contigo yo me ilusioné Necesito saber cuándo nos vamos a ver Hoy necesito tu cuerpo Yo soy tu Julieta, tú eres mi Romeo Contigo yo me ilusioné Contigo yo me ilusioné Me enamoré de sus ojos color café, es imposible ocultarlo Tú eres menor que yo, déjame pensarlo Contigo yo me ilusioné Me enamoré de sus ojos color café, es imposible ocultarlo Tú eres menor que yo, déjame pensarlo Contigo yo me ilusioné Necesito saber cuándo nos vamos a ver Hoy necesito tu cuerpo Yo soy tu Julieta, tú eres mi Romeo Contigo yo me ilusioné Contigo yo me ilusioné Contigo yo me ilusioné Contigo yo me ilusioné Me enamoré de sus ojos color café, es imposible ocultarlo Tú eres menor que yo, déjame pensarlo Contigo yo me ilusioné Contigo yo me ilusioné Contigo yo me ilusioné Contigo yo me ilusioné Functible Con nuestra noche Cultuber Con Definición Con F Bed mit Con Fa Gracias por ver el video.